Se juntan los dos hombres de punta de Paraguay, está llegando a toda velocidad para meter el centro de Arce. El centro de Arce buscándolo... A Paredes está Santa Cruz, a Copacuelo... Es gol de Santa Cruz... ¡Ibañez Cardoso! ¡Milagro en el área peruana! Estuvo tres veces Paraguay. Otra vez la mete en el área, Paredes, va Santa Cruz... Es gol. ¡Gol de Paraguay! Roque Santa Cruz. El hombre del Bayern Múnich anuncia que Paraguay está ganando... ¡Gol de Paraguay! Apareció Santa Cruz en el comienzo del partido. A los 15 minutos de este primer tiempo, Paraguay 1. Allí estaba Paredes, falta de atrás de Ceballos. Marca la infracción, Jiménez. ¿A dónde va? Estaba mucho trigo retrocediendo. Allí va mucho trigo. El pelotazo ya fue para Canizas que tendrá que meter el centro con zurda. Mirá cómo se prepara Cardoso. ¡Cardoso, Ibañez! ¡Gol de Paraguay! ¡En contra! Había que vencido Cardoso. Me da la impresión que fue Rebocio. Paraguay 2. No es una buena noche para el conjunto peruano. ¡Gana Paraguay! Paraguay 2. Perú 0. Sobre 25 minutos de este primer tiempo. ¿Qué tal el partido? No, seguro. Con este resultado, Ecuador se está clasificando para el Mundial. Se va a 16 puntos. Se está clasificando Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador. ¿Qué tal? Chilaber, con este estilo libre, aparece solito Cardoso. Cardoso y es gol. ¡Gol de Paraguay! Sí, sí, Chilas, sí. ¿Cómo la pusiste? ¿Cómo con la mano? Definió muy bien Cardoso. ¡Gol de Paraguay! ¡Saturnino Cardoso! ¡Un pase fenomenal de Chilaber! Perfectamente habilitado el goleador y Paraguay le gana Perú por 3 a 0. ¡Qué hermoso! El autor del tercero cuando tenemos 45 minutos de este primer tiempo. ¿Pensó a llover? Sacó bien Ibañez, le cayó a Alvarenga, juega Alvarenga, la metió a Cuña. Se le fue la pelota. ¡Ay, qué regalito! A ver Arce, Arce que metió el centro del segundo palo. La bajó Cardoso, gol de Cardoso. Tapo Ibañez, gol de Roque, gol de Roque. ¡Gol de Paraguay! Finalmente el sillo. Paredes, 4 a 0. Está ganando Paraguay. Paredes, 5 a 0. ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay apareció Paredes de cabeza! Todas las ventajas da Perú en el fondo y Paredes las aprovecha. Paraguay golea Perú, Paraguay 4. Perú 0. Paredes, el autor del... Ya está abriñona la cancha, ya viene el tiro de esquina. Medina sacando la pelota Celso Ayala. La viene recuperando Bernal. La tira y está habilitado. Acaba Alba para meter el centro. ¡Gol de Perú! De la Cruz, el número 16. Paraguay 4, Perú 1. ¡Gol de Perú García descuenta el partido! Cuando ya está definido, Paraguay le gana a Perú por 4 a 1 García. Perú, Paridis. Buena pelota para Brizuela. Va por más, quiere más Paraguay. Brizuela pide Cardoso en el área. Brizuela se mete en el área. Brizuela, 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 penal. ¡Penal para Paraguay! Marca el árbitro del partido. Hay penal, claro, penal. Brizuela, Brizuela. Brizuela, Brizuela. Brizuela, Brizuela. ¡Mirá! ¡Qué barba! Se lo llevó puesto. Sí. La vida es terrible. Le tiró el Zulky. ¡Va por el Quinto Paraguay! Va Chila, a ver. A ver, Chila. ¡Gol! ¡De Paraguay! ¡Epa! ¿Por qué le dice todo eso a Iván? ¿Qué pasó? De todo lo le dijo. Sí. Digamos que en ningún momento le habrá hecho un gesto o algo. No sé. ¿Lo habrá insultado desde el arco? No tengo idea. No sé. Bueno. Estamos en Buenos Aires, no podemos adivinarlo. Hijo de... ...Hila... ...¿eh? ¿De todo lo más? Sí, de todo. Clarito. El arquero no hace ningún gesto. No dice absolutamente nada.